Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales, soy abogado. En esta ocasión les quiero hablar acerca del tema que ha estremecido a México en estos últimos días. Me refiero al caso de la desaparición de esta menor de edad de 16 años, me refiero a María Ángela Olguín, que desapareció allá en el paradero de Indios Verdes, en la Ciudad de México, y que apareció 48 horas posteriores y a 30 kilómetros de distancia en el municipio de Nezahualcóyotl, atada de manos y cubierta por una bolsa plástica. Pero antes de abordar este tema, quisiera yo darle un mensaje importante a la familia, a sus familiares, conocidos, amigos y a todo el público que vea este video. Como siempre lo hago y lo menciono en todos los videos donde abordamos desapariciones de mujeres y estos temas muy relacionados, les sugiero contundentemente que a partir de este instante tengan un abogado en su calidad de asesor jurídico que les ayude a tramitar este procedimiento y a estar presionando a la Fiscalía. Solamente acoto que la autoridad, y eso es recomendación para todos ustedes, jamás va a colaborar de primera mano con ustedes, jamás va a perseguir sus intereses y siempre hay que tener muchísimo cuidado de no confiar ciegamente en las autoridades de investigación. Se los digo con mucho rigor y conocimiento de causa porque a esto me dedico y hay que tener muchísimo cuidado de en qué manos caemos, me refiero a la autoridad, y si realmente ellos están para ayudarlos. Por eso mismo es necesario que alguien represente sus intereses y es importante que allá afuera busquen a un asesor victimal, más aún de aquellas fundaciones que se dedican a la atención de víctimas mujeres de la violencia de este tipo. Solamente es un breve comentario. Ahora bien, quiero comentarle a todo el público que está viendo este vídeo qué es lo que pasó. Vamos a comenzar por los hechos torales. El día 19 de enero, es decir el jueves de la presente anualidad 2023, Rocío Bustamante, quien es madre de María Ángela Holguín, acudió junto con su hija al paradero de Indios Verdes porque ahí mismo iban a esperar al papá de María Ángela Holguín, que iba a recogerla y se la iba a llevar consigo. Esto fue aproximadamente a las 17 horas que llegan a este paradero. Sin embargo, minutos más tarde, ante la espera del padre, la madre, Rocío Bustamante, decide ir a hacer sus necesidades biológicas a uno de los baños públicos que están cerca de ese paradero en Indios Verdes, motivo por el que le pide a su hija que después de hacer una fila un poquito larga, la esperara afuera en lo que ella entraba a hacer sus necesidades biológicas. Posteriormente, al momento de entrar, Rocío Bustamante, madre de María Ángela Holguín, escucha un grito segundos después de haber ingresado. Estamos hablando aproximadamente de las 17 horas con 30 minutos. Escucha el grito de su hija que dice, ma. Cuando yo estoy adentro, escucha que escucho yo que me grita, ma. En eso me paro. Con muchísima angustia y terror, y sale Rocío Bustamante inmediatamente de su lugar y busca a su hija, quien debía haber estado junto a las puertas metálicas de dichos baños públicos. Sin embargo, no apareció María Ángela Holguín. Ante esta circunstancia, Rocío Bustamante comenzó a tener un terror inimaginable, una psicosis, y comenzó a buscar con todas las personas de los alrededores que pudieron ver algo y cuestionarles precisamente si algo habían visto. Y de esto obtuvo solamente respuestas negativas. Nadie vio absolutamente nada respecto a este tema de desaparición. La propia Rocío Bustamante desde ese primer instante ha mencionado que supo que su hija no se había extraviado, no se había perdido, no se había ido o retirado voluntariamente del lugar porque precisamente escuchó un grito de auxilio y por eso fue el motivo que decide salir de estos sanitarios públicos. Posteriormente, y hablamos de algunas horas después, Rocío Bustamante estuvo presionando también con su hija menor, la cual ayudó muchísimo a que este caso se hiciera viral. Acudiendo con los locatarios, y hablo de la familia en general, para pedirle imágenes de videovigilancia a todos aquellos que tenían cámaras en ese lugar. Ante esta circunstancia, y aún todavía sin tener algún documento que solicitase de parte de una autoridad a estos locatarios estas propias cámaras de videovigilancia, los locatarios se negaron contundentemente a colaborar con la madre. Ninguno de ellos le quiso dar acceso a las cámaras de videovigilancia que ella misma percibió con sus propios ojos que estaban en el lugar. Además de que en todo momento le estuvieron poniendo bastantes pretextos, esta información la menciono de otras entrevistas que le han hecho a la propia Rocío Bustamante. Bustamante. 3-5, y en las cámaras se ve como un tipo se acerca y mi hija ahí parada la jala del brazo, se la lleva hacia allá. En estos puestos hay cámaras, en los baños hay cámaras, en aquellos puestos hay cámaras. ¿Y a este sujeto usted no lo reconoce? No lo reconozco porque su cara no sale, no sale, se ve ahí de la cámara que está él, se ve de espaldas pero se ve como se la lleva para allá. No nos quieren apoyar ahorita las personas de los puestos, de hecho ayer atacaron los encargados de aquí del paradero de Indios Verdes, atacaron a mi esposo porque estábamos exigiendo ayuda. Me dicen, pido revisar esa cámara que está ahí y me dicen que no me pueden enseñar nada de videos, nada de cámaras hasta que yo no haga una denuncia. Entonces hubo un obstáculo total de parte de estos locatarios, primeramente después de que la propia María Ángela desaparece para aportar información de si alguien había visto algo y posteriormente para poder obtener imágenes que pudieran colaborar, ayudar a ver si hubo una persona sospechosa merodeando a su hija mientras ellos visitaban frente a estos propios locatarios o locales. Y es importante destacar que se han negado en todo momento. Ante todos estos obstáculos y que las autoridades no le resolvían de manera pronta y expedita que iba a proceder con la desaparición de su propia hija. Pedimos apoyo y los policías que andan aquí rondando supuestamente vienen a brindarnos el apoyo, lo cual no hicieron nada porque estaban ahí parados. Es que deciden cerrar carreteras y avenidas principales justamente en las cercanías de ese paradero en Indios Verdes y con la colindancia con otras carreteras de esa misma localidad. Es hasta días posteriores que la propia Fiscalía General de la Ciudad de México comienza a dar información no solamente a la familia sino a los medios de comunicación y fueron totalmente herméticos. Ahora bien, una vez que pasaron las primeras 48 horas de la desaparición, aparece en el municipio de Nezahualcóyotl a alrededor de 30 kilómetros de distancia, la propia María Ángela Olguín, atada de manos y cubierta con bolsas plásticas. Refieren, fue encontrada por una policía, otros refieren que fueron encontrados por los propios vecinos de Nezahualcóyotl. Pues sí, al ver a la chica que está con la bolsa. O sea, ¿tú viste un bulto o qué es lo que observas? No, sí se alcanzaba o se apreciaba a ver un cuerpo. ¿En qué punto más o menos? O sea, ¿tú llegas? Sí, exactamente. Estaba como en posición fetal con una bolsa negra y atada de manos y de pies. Este, traía una cinta canela, bueno, transparente, traía en la parte del estómago, la cual indicaba tenía mucho dolor en la parte de la espalda. Estaba muy desesperada, ella lo que quería era desamarrarse de las manos, por lo cual en lo que mi compañero canalizaba la unidad médica, este, se le apoya a retirarle los, este, las agujetas que se encontraba, con las que se encontraba atada, de manos y de pies. Y hay otro contexto en el que esta colonia, la colonia Las Águilas, pues presenta un antecedente de alta incidencia delictiva, bueno, de otros delitos, y que el lugar en el que ella apareció, que es un lote, pareciera ser baldío, se ha estado inmiscuyendo en otro tipo de delitos conjuntamente en una temporalidad corta de tiempo. Ahora, ante esto que menciono, las redes sociales se encendieron totalmente, más aún porque estamos hablando de una menor de edad. Afortunadamente, algún periodista por ahí logró filtrar unas imágenes de una cámara cercana al lugar, donde al menos la versión que salió en redes sociales, que es de pésima calidad y pésima resolución, dicen que se logra apreciar a un hombre que sujeta a la menor de edad. Lo cierto es que seguramente el archivo original de ese video tendrá mayor calidad, mayor resolución y especificando que además se ve que se grabó con un teléfono celular a una pantalla que reproducía ese video, que es dificultad para poder analizar el video, al menos en redes sociales. Sin embargo, se ve lo que ya se estimaba, que alguien había privado de su libertad a la propia María Ángela. Yo quiero recalcar, allá afuera se han mencionado algunos delitos que no son lo mismo cada uno. Me refiero a privación ilegal de la libertad, me refiero a secuestro, me refiero a rapto. Hay una diferencia en todos estos delitos. Quiero solamente hacer una diferencia entre dos que he escuchado con mayor frecuencia. Han hablado de rapto y por rapto debemos entender aquella privación ilegal de la libertad que tiene como fin conseguir un acto sexual de la víctima. Hablamos de secuestro cuando derivado de la privación ilegal de la libertad de una persona se busca obtener un rescate, algún beneficio económico o generar un daño o un perjuicio a la persona privada de su libertad o a un tercero u otra persona. Esas son las bifurcaciones que podemos entender de la privación ilegal de la libertad, entre otras pocas que existen. Ahora bien, es importante destacar desde este momento cuál es la propia línea de investigación y por eso yo hacía referencia que la familia necesita en este momento ya tener un asesor jurídico o un asesor victimal que también se conoce con ese nombre para que les esté ayudando en la tramitación del procedimiento. Es preocupante, y lo digo de esta forma, el hecho en cómo ella apareció y el contexto general en el que se impulsó el hallazgo de ella. Al llegar, ¿qué es lo que observan? Al llegar, observamos una persona del sexo femenino amarrada con una bolsa negra, asimismo amarrada de manos y pies. Hay que entender que si ella apareció atada de manos, cubierta con una bolsa plástica, es porque alguien le provocó eso. Alguien quería que así la encontrasen. No podemos saber si fue un error pensando que ellos estimaban que estaba sin vida ya o alguna otra circunstancia. Esto hasta este momento no lo podemos decir y más aún desde los medios de comunicación. Pero es importante que ahora mismo la familia, con este propio delito que seguramente es más grande de lo que podemos imaginar, con un trasfondo más profundo, que se empiece a mover con un asesor jurídico, con sus propios investigadores privados y peritos, para comenzar a dejar antecedente de lo que seguramente va a ser algo completamente más grande. Miren, a mí me asustó bastante una declaración que hizo la madre, algún medio de comunicación, en donde hacía referencia que a su hija le habían inyectado algo. No sé si recuerdan algunos hechos que se mencionaron en el norte de nuestro país, donde a una mujer le quisieron hacer eso. Es algo que se ha escuchado en el espectro social últimamente, principalmente contra mujeres. No obstante lo anterior, el director de la policía de Nezahualcóyotl, en una entrevista que hizo algún medio de comunicación, que si no mal recuerdo es el Universal, hacía referencia a que cuando fue encontrada María Ángela Holguín, esta menor de edad desaparecida y después encontrada, hizo referencia a que habían aparecido conjuntamente con ella, en una habitación oscura, otras dos mujeres. Es decir, que María Ángela Holguín estuvo privada de la libertad al mismo tiempo que otras dos mujeres. Sí, ella reiteró que había dos, una menor y otra mayor de edad. Siempre reafirmó eso y bueno, pues así lo registramos. Eso es muy importante, además de que dijo también que había por lo menos otros dos masculinos por las voces que escuchaba. Lo que ella refiere es que la soltaron porque fingió estar mal de sus facultades y toda una serie de cosas que según a decir de ella les permitió a ellos tomar la decisión de venir a dejarla, porque según ellos dijeron que no servía para sus fines. Sí, es lo que ella refiere, que era una habitación en donde sí había más personas, más mujeres principalmente y que eran cuidadas por dos varones. También da algunos alias, sin embargo, creo yo que después de que reciba su tratamiento, su apoyo psicológico, médico y demás, seguramente las autoridades capitalinas estarán en posibilidad de profundizar más en esta materia. Hay una posible correlación aparente, preliminar, que está ahí en los medios de comunicación y que lo sostuvo una autoridad municipal, como lo es un director de la policía municipal y que fue también supeditada a los testimonios del hallazgo de la propia menor de edad en el momento en que apareció. Es una forma en la que se da testimonio de algo que ella percibió con sus propios sentidos. Es y debe ser para la sociedad de esos alrededores y en general de nuestro país algo totalmente alarmante. Cabe resaltar que afortunadamente apareció con vida María Ángela Ollín. Qué bueno que haya sido así. Pero me asusta más que no han aparecido esas dos mujeres que hizo referencia ella al momento de ser encontrada. Actualmente ya se encuentran haciendo las debidas diligencias que tiene que hacer la Fiscalía General de la Ciudad de México. No me sorprendería que en estos días próximos o aún en la publicación de este video que espero sea publicado el día miércoles puedan hallar a algún responsable, a alguna persona relacionada o se abunde en mayor información. E inclusive podamos escuchar alguna declaración de los familiares ya posterior a la aparición con vida de su hija. Quisiera ya para finalizar este video enfatizar una serie de circunstancias muy importantes. Es imperante no repetir lo mismo que aconteció con el caso de Iván Escobar, con el caso María Fernanda, con el caso Abigail Ayurrutia, con el caso de Yolanda Martínez y con los otros casos que yo mismo he mencionado en este canal de YouTube en donde hay omisiones subsecuentes de las autoridades. Ciudadanía que vea este video, les digo contundentemente tengamos mucho cuidado, como lo decía en un principio, de confiar absolutamente en las autoridades. Ya vimos lo que pasó en el caso de Iván Escobar, primeramente con el subsecretario de Seguridad Pública, con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, ahora con la Fiscalía General de la República, también con el caso de Yolanda Martínez y los que mencioné anteriormente que hasta este instante no hay ningún indicio razonable que nos permita suponer que esto se va a poder resolver con justicia, con verdadera justicia. Es por ello que a la familia y a los casos análogos que sigamos analizando en este canal, la regla número uno es estar asesorados y además conocer sus derechos como víctimas, como ofendidos. Porque allá en las fiscalías, allá en las agencias del Ministerio Público, allá con las policías ministeriales, allá más adelante con los jueces de control, las víctimas, los ofendidos, llegan sin ninguna noción de lo que deben y pueden esperar que tenga que pasar en un procedimiento penal de índole acusatorio. Y por eso muchísima injusticia allá afuera, porque ni siquiera las víctimas saben qué es lo que puede proceder o no en todo esto. Es por ello que después de muchos años de tramitación lenta, de no conocer sus derechos y lo que puede y debe pasar en un procedimiento es que tres, cuatro años, cinco años se comienza a escuchar el crujir de dientes porque la Fiscalía los bailó. Y de verdad que no importa de qué Fiscalía hablemos hoy en día. Su servidor ha atendido casos en muchos lugares de la República y siempre ve los mismos modus operandi de estas autoridades. Fíjense, después de todo este contexto que les he manejado, que les he platicado y que les he dicho y que allá afuera hay con mayor abundancia, autoridades capitalinas, sea Fiscalía General de la Ciudad de México por parte de su portavoz, sea alguna otra autoridad también de la Ciudad de México, se han atrevido a decir que las personas, que la gente que está conociendo esta noticia tengan mucho cuidado de la información falsa, de los rumores, de cualquier otra cosa de esta índole que pudiera distraer de la versión principal, que no se sabe cuál es hasta este instante, de parte de la propia Fiscalía y que debemos de evitar dicha información. Resulta de fundamental relevancia señalarlo al efecto de que la ciudadanía no preste atención a rumores difundidos sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opera en la zona con ese modus operandi. Estuve muy pendiente desde el momento en que avisaron de la desaparición. La Fiscalía, la Policía de Investigación estuvo trabajando desde el primer momento y afortunadamente pues hicieron un buen trabajo y pudieron localizarla en un municipio del Estado de México. Cuando la encontraron la llevaron a las instalaciones de la Fiscalía pues para apoyarla en todo lo que se refiere pues a una investigación de una desaparición y posteriormente pues ya afortunadamente está con su familia. Ya los detalles pues en acuerdo con la familia se pueden platicar por parte de la Fiscalía. Lo bueno es que pues se hizo un buen trabajo y se encontró Ángel. Como cuando pasaba todo esto que les hago mención en el caso de Evany Escobar por mencionar el más célebre de todos ellos. A pesar de cómo fue hallada la víctima, a pesar de cómo da testimonio su madre y sus familiares de la víctima que desapareció, se pretende callar lo que es obvio que está pasando no solamente en la Ciudad de México, no solamente en el Estado de México. Hablamos de la mayoría de los municipios de los estados de la República. En lo que esto es completamente recurrente me aterró meterme a buscar en los comentarios de estas publicaciones de esta noticia los cientos de anécdotas de gente que ha vivido cerca un secuestro, una privación ilegal de la libertad, una privación con fines de rapto, etcétera, que tienen que ver con la cercanía a ese paradero Indios Verdes y otros lugares de la República. Es triste, es lamentable, que quizá las autoridades se cierran de ojos. Hay que destacar que en este país es difícil vivir y sobrevivir y poner en duda lo que es obvio a los ojos de todo me parece más que lamentable un crimen. Les estaré compartiendo más información acerca de todo este tema. Dejemos que esto se desarrolle, que tome su propio paso. Esperemos que algo contundente salga de parte de las autoridades. Digo, esperemos, no confiemos, no creamos ciegamente en ellos y tengamos la mayor de las fes en la familia y en la prosperidad de este caso para bien de las víctimas y de los ofendidos. Recuerden que mi nombre es Fernando Rosales y que nos vemos en el próximo video con más información. Hasta la próxima.